El municipio Zamora Hoy recorriendo una zona de belleza incomparable Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Talentos de mi Pueblo Programa que se transmite para la blockchain de Hive en la comunidad de EspaBlog Bueno, la mañana de hoy tenemos un invitado muy especial, un gran cantante, músico y compositor de aquí de nuestra tierra, Villa de Cura Que viene a compartir con nosotros parte de su historia personal y de su vida profesional Pero antes, bueno, vamos a saludar al amigo Moisés Rondón, a la gente de Causa y a la gente de Sacben Que hace 8 días exactamente, estábamos en las instalaciones de la Casa de la Cultura Dando un foro informativo sobre el tema de la monetización de la música en redes sociales Pronto estaremos llevando más detalles de lo que fue este evento para todos ustedes Bueno, sin más palabras que agregar, vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestro invitado de hoy Con el amigo Ítalo Zapata Bienvenido Ítalo al programa Gracias Muy tarde Calidad, calidad Bueno, me da mucho gusto que me hayan invitado a tu programa Tenía tiempo buscando maneras de, tú sabes, conversar contigo para que me hiciera la entrevista Correcto, sí, te lo empauta Como muchos ya han pasado por aquí, ¿no? Talentos locales Y estábamos pensando pues llevarle esta entrevista a todo el público de Zamora y más allá Sí, porque la idea Ítalo es que quede como un trabajo de historia gráfica en audio de todas estas personas Que de alguna manera han contribuido y que contribuyen a la cultura, a la música y a las artes de nuestro pueblo No por nada Villadecura es conocida como la pequeña Atenas cultural del estado de Aragua Por la cantidad de talento que tenemos en nuestra ciudad Bueno Ítalo, acá nuestros usuarios, nuestros seguidores son los que hacen las preguntas Ya sabían que tú venías hoy Y ya comenzaron a llegar los mensajes Entonces, ¿qué te parece si iniciamos la entrevista? Claro, ¿cómo no? Bueno, por acá el usuario, arroba Sayuri, tiene la curiosidad, Ítalo, de dónde naciste, ¿no? Cuéntanos un poco esa historia Bueno, yo vengo desde aquí mismo, bueno, mi familia, mis padres son del campo del Micual Pero como yo soy el menor de la familia, de los ocho hermanos que éramos, han fallecido tres Yo nací aquí en Villadecura en Las Mercedes En la casa, porque tú sabes que las mujeres de antes, a ellas no les gustaba parir en hospitales Por ejemplo, a mi mamá, que mi padre cáncer, y esa gente de antes que le gustaba el campo Y en ese tiempo, Ítalo, tengo más o menos entendido, ¿no? De la historia que se utilizaba la famosa comadrona La comadrona Que era una mujer que asistía a la parturiente en esa hora Después fue que empezaron, como tú dices, a llevar hospitales y todo eso Sí, sí, cuando hicieron las parteras Exactamente En esos campos en el Micual, por ejemplo, pues que en este caso Y para quienes no saben, el Micual es uno de los sectores de los famosos valles de Tucutunemo Sí, es una parroquia, ¿no? Una parroquia, bueno, la parroquia es, parroquia de valles de Tucutunemo Pero yo creo que el Micual le pertenece a San Sebastián ¿A esa parte? Sí, ah, bueno, hay que revisar un poquito más la geografía para... Sí, sí, claro Pero creo que está dentro de los mismos valles, ¿no? Sí, claro Forma parte de los valles Muy bien, bueno, aclarar esa parte Tenemos acá entonces un Villacurano 100% Así es Ítalo, por aquí llega otro mensaje Del usuario arroba Raimond de la Parra Tiene curiosidad por si cuando te presentas tienes un seudónimo, nombre artístico ¿Cómo te conocen en el mundo artístico, ítalo? Bueno, el coplero del verso Ese es el seudónimo Sí, ítalo Zapata, el coplero del verso Para todos ustedes ¿Quién te bautizó así? ¿Tú, fue algo propio o algún artista en especial te lo recomendó? No, los mismos muchachos, los músicos Por ejemplo, los músicos con que yo tocaba antes, ¿no? Porque tú sabes que yo comencé como cuatrista Estuve mucho tiempo con Ramoncito Páez El conjunto solellano Mi compadre Alberto Villalonga Entre otros músicos y grupos De aquí y de otras partes también de Venezuela Y cuando comencé a cantar Recuerdo que un señor, Edgar Gómez Que fue que me indujo Era de aquí, de Villa de Cura Ya fallecido Me indujo a que cantara Cuando yo era músico Me indujo a que cantara Y a que interpretara Canciones de cualquier género Porque yo comencé Con otras canciones que no eran No eran de música llanera Interesante Lo incursioné en la música llanera Ahí los muchos muchachos Mira el coplero Porque yo improvisaba E improviso todavía Entonces los muchachos No, el coplero del verso Y así me quedé El coplero del verso Correcto, eso es muy bueno Vale, y original Ítalo Te felicito de verdad Es un pseudónimo Bastante alegre y agradable A la hora de presentarse El coplero del verso Por acá el usuario Arroba Elioe Pregunta a Ítalo Que cuando descubriste Que tenías vocación O cualidades para el canto A qué edad Si puedes recordarlo Cuéntanos la historia Es decir Ítalo A qué edad Comenzaste a sentir curiosidad Por la música y el canto ¿Lo recuerdas? Yo creo que desde niño Desde los siete años Escuchaba las canciones Me gustaban las músicas A mí me gustaban Toda clase de música Balada Música bailable Pero comencé Como te digo Con música Escuchando música de balada Que era mi hermana y yo La que me sigue a mí Pues Nos la pasábamos cantando Que si Canciones del grupo Mosedad De Leonardo Fabio Esos artistas De milocientes Lo que sonaba en esa época Lo que sonaba en esa época Por la radio Comencé con esa música A cantarle eso Después Comencé como Me gustó tocar el cuatro Mis hermanos me enseñaron Porque mis hermanos también Tocan un poquito No es que son profesionales Pero sí Tenían conocimiento Y me gustó Tocaba el cuatro Y ahí fue donde Me comenzó a gustar La música llanera El género llanero Poco a poco Fuiste agarrándole amor A ese género Poco a poco Fui agarrándole amor A la música llanera Qué sé yo A los diez años Ajá Por decirte Alguna edad Y que Eso era Era parte del entretenimiento En el campo ¿Verdad? Por supuesto que sí Antes no había Que si Facebook Que si Youtube Que si Televisión Que si Teléfonos celulares Eso no era La gente La gente Ítalo Era muy común Que los bailes en vivo Se formaran En este tipo De campos Y cuestiones Correcto El usuario Arroba Luisfe Envió un mensaje Por acá Y pregunta ¿Quién de tu familia Canta O toca Instrumentos musicales? Si me lo puedes contar Cuéntanos un poco Tú eres Tú eres la excepción No, no, no Ajá Cuéntanos un poco ¿Quién de mi familia Canta o toca? Sí Usted mismo Mi papá Tocaba cuatro Sí Dionisio Zapata Sumosa Mi tío Mi tío Feli Zapata Sumosa También tocaba La mandolina Yo creo que yo vengo De ahí De los Zapata Sumosa Y hay una vena Musical ¿Verdad? Hay una vena Sí Mis hermanos mayores Ya fallecidos Los tres hermanos mayores También tocaban No profesionalmente Pero sí tocaban Sí Que si el cuatro Integraban La guitarra Maraca Y eso Vengo de ahí De esa familia O sea que trae Los genes ¿Verdad? Ahí está Lo que es lo importante Sí Eso vienen los genes El usuario Arroba Carmencita BDC También Envía un mensaje Por acá Y te pregunta Ahí está Lo que Si aprendiste A tocar instrumentos Como el cuatro El arpa La guitarra O otro O solo te dedicas Al canto Cuéntanos un poco Ahí está Si recuerda A los profesores Quien te ayudó En la enseñanza De los primeros instrumentos En la enseñanza De los primeros Instrumentos Bueno Mi hermano Raimundo Uno de los mayores Ya fallecido Tocaba cuatro Tocaba guitarra Pero el estilo De él era como ranchera Y cosas Pero me indujo A A tocar el cuatro Por ahí empezando Después comencé Bueno Ya Este yo A diez O doce Trece años Por allí A tocar En la escuela En los liceos Tenía un cuatro Propio Y te lo había prestado Un cuatro Que me regalaron Ah está bien Si un cuatro Que me regalaron Y después Con el tiempo Bueno yo compré uno Comencé tocando cuatro Luego También se toca La guitarra El bajo Las maracas El arpa Los cuatro instrumentos Principales De la música Llanera Pero no lo fuiste Aprendiendo simultáneamente No 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 Poco a poco Yo fui Coatrista De mi compadre Alberto Villalonga Hermano de Leonardo Villalonga Fue coatrista Un tiempo Y también Fui bajista Del grupo Solillano De Ramoncito Páez Toqué con Víctor Morales El bajo En la mulata Hace muchos años Ese grupo todavía existe Solillano Solillano Sí existe todavía Y está Solillano Junior También Solillano Junior Una agrupación Hecha por Adolescentes Por alumnos De Ramoncito Páez Correcto Correcto Ítalo Y de todos esos instrumentos ¿Cuál consideras Que es tu fuerte? Es decir ¿Cuál crees tú Que te destaca más? ¿O sabes más? Bueno Me destaco más En el cuatro En el cuatro A pesar de que También Bueno Dure muchos años Como bajista Con Ramon Páez Pero Tengo un poquito Más de conocimiento En el cuatro Porque son instrumentos Muy complejos Y diferentes El cuatro Y el bajo Son completamente diferentes También Toqué el arpa Mucho tiempo En distintas partes ¿Y se te hizo fácil ¿Y se te hizo el arpa? No El arpa Más difícil Yo comencé Con un arpa Que me regalaron También Me la regaló Un amigo Tú sabes que De todas las cátedras Que ofrece la escuela de música El arpa Es donde siempre hay cupos Precisamente Te estaba contando Fuera de cámara Que ayer Mis hijas participaron O comenzaron El curso de flauta Y yo me inscribí Para estudiar arpa Con el profesor Ramon Páez A quien Le envío un saludo Desde acá Y siempre esa cátedra Es la que menos estudiantes Tienen La gente le huye A las 32 cuerdas No es fácil ¿Verdad? Sí Porque no es fácil Aprender Y no es fácil Tampoco Enseñar A tocar arpa Que es un instrumento Muy complejo Exactamente En la pedagogía Que hay que tener La paciencia Aunque muchos dicen Que es más fácil El arpa Que tocar el 4 Bueno El 4 también Es bastante complejo Es complejo Como no Y las maracas Las maracas Mire Aquí hay Por decir 30 maraqueros Y de 30 3 o 4 Tocan bien Sí Y ajustado A la música No es fácil No es fácil Muchos Muchos por aprender ¿Verdad? Ítalo Sobre lo que son Los instrumentos Del folclore Pero bueno Allí está la respuesta Entonces nuestro amigo Ítalo Sí sabe Y tuvo la oportunidad Pues Como músico De aprender No solamente A aprender A tocar los instrumentos Sino A participar En agrupaciones Tocando los mismos Por acá llega Otro mensaje Este es Del usuario Arroba Hablando Bello Te pregunta Ítalo De todos los géneros De la música folclórica Que existen En la actualidad ¿Cuál Te gusta interpretar más Y por qué Pasaje Reyes Estilizadas Si lo puedes compartir Con nosotros ¿Qué canta Están los zapatos? Me gustan Todos los géneros Pero Me destaco más En el pasaje Sabanero El pasaje criollo Y el joropo Bien sea Periquera Saipolerecho Quirpa Que son Géneros folclóricos Además del pasaje Que transmite Mucho Mucho sentimiento Transmite Uno puede Plasmar La vida de uno O la vida de otro Algo Algún acontecimiento Lo plasma en un pasaje O en un joropo Puede ser Pasaje lastimero Que llaman Pasaje lastimero Pasaje guayabero Exactamente Como nos tuvo Mucho tiempo Acostumbrados Jesús Moreno Jesús Moreno Francisco Montoya Y recientemente Jorge Guerrero Jorge Guerrero Claro Que tiene canciones Que bueno Harían llorar una piedra Como yo le digo A mi esposa Con el sentimiento Con que se interpreta ¿Verdad? Lo importante Entonces eres un cantante Versátil Porque Te has arriesgado A Funcionar en esos géneros Sí, sí También Como te digo Hago composiciones He compuesto Gaita Danza Balada Música Central Y música llanera Vamos a hablar Un poquito De ello En esta parte Por aquí El usuario Arroba R Batán Envía un mensaje Y te pregunta Y te lo recuerda Desde cuando Participas O concursas En festivales musicales ¿Cuáles para ti Han sido los más significativos Y por qué? Desde niño Ítalo Tuviste la oportunidad De participar En algún festival De la escuela O Festivales en la escuela En la escuela Y festivales locales Por ejemplo ¿Cómo fueron De las experiencias? Fueron buenas Las experiencias El Tukutunemo de oro Una vez lo ganamos Entre Angélica Torres Y yo Angélica De San Francisco Y así Angélica Torres Ganamos Ella ganó Nos quedamos en última Porque éramos los dos Que quedamos al final Y nos mandaron A repetir la canción Ella La ver Y yo la mía Para decidir Quien quedaba de primero Para decidir Quien quedaba de primero Quedó ella por supuesto Y yo quedé segunda Pero no he participado Tanto en festivales Así Que si Por ejemplo Los festivales Llanero Festivales Valle de la Pascua Los tradicionales Los festivales No, no No he sido Muy Muy festivalero Se puede decir Pero si Hubiera que Si hubiera que Nombrar alguno Viste Lo que te haya marcado Pues En la historia Que te haya gustado Mucho ¿Cuál fue Fue ese Que participaste Con Angélica? No El festival Zamora de oro También Que participé Hace Bueno No recuerdo los años Pero hace muchos años Lo hicieron En la plaza Bolívar Participé También ahí Vinieron Varios cantantes De música De la Negra Vino Cristóbal Jiménez Recuerdo esa vez Es uno de los festivales Que te quedó Ese recuerdo Sí, sí Claro Claro que sí Muy bien Bueno allí Tiene entonces La respuesta El usuario Yéndonos por esa parte Que acabas de nombrar Cristóbal Jiménez Y estos cantantes Aquí hay una pregunta Muy particular Y con esta Vamos a finalizar Ya lo que sería La primera parte De la entrevista ¿A cuáles de los artistas O cantantes De la música folclórica Pregunta A Roba Gabriel Niño ¿Admiras O te han servido De inspiración En tu carrera? Cuéntanos un poco Bueno hay Muchos cantantes Con los cuales Yo me inspiré Para cantar La música llanera Recuerdo Uno de los primeros Que yo escuché O que se escuchaba En aquellos tiempos Era Jesús Moreno Uno de mis hermanos Porque aquí en Villa de Cruz No vendían Cacé Ni Lp O sea que eran Lp Sí El disco de acetato El disco acetato Ah como no Iba a San Juan de los Moros Lo compraba Decía Loli Mar O Cachilapo Jesús Moreno Por así como Toya El Carrero Palmarito Y algunos así Del Cazador Novato Entonces eso es lo que salían antes Me inspiré con Jesús Moreno Con esos pasajes tan bonitos Sí Jesús Moreno Principalmente Jesús Moreno Una de las primeras canciones Recuerdo yo Me aprendí de Jesús Moreno Se llama Negras Penas Ajá Esa es una de las primeras canciones Que yo canté En vivo y con sonido Después que Al tiempo pues Pero me inspiré con ellos Y por supuesto Ya con la nueva generación Después de Jesús Moreno Cristóbal Jiménez El Carrado Esos cantantes Que te estoy nombrando Pues de este género Llegó Reinaldo Armas Jorge Guerrero Armando Martínez Que evolucionara un poquito más La música a nivel mundial Se puede decir Y de ahí bueno De ahí muchos cantantes buenos Hoy en día Como Domingo García Muchas mujeres también Mayra Tobar Una de las mejores Elisa Guerrero Ya fallecida Víctor Víctor Vélez Muchos cantantes Que yo admiro Porque son buenos En el escenario Y además Componen Buenas letras Y buenas noticias Aplausos 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 Aplausos